Bienvenidos a La Neta Madre por Graciela Pérez Bienvenidas a La Neta Madre y bienvenidos también sean todas las personas que nos están viendo y quiero contarles algo padrísimo porque tengo una invitada que yo admiro mucho acabo de leer su libro ahorita les voy a contar más adelante quién es pero quiero decirles que tienen que ver toda la entrevista completa porque se van a llevar una sabiduría gruesa de esas de a de veras y miren mi invitada es ya les voy a decir Mariel Holly Mariel es abogada por la Universidad Iberoamericana actualmente es directora de Queremos Mexicanos Activos que es una organización civil encaminada a fomentar la actividad física como parte integral de una vida sana es importantísimo y me encanta esta labor que estás haciendo porque yo creo que si el cuerpo está sano la mente igual además es conferencista escritora y la persona número 15 en el mundo en completar el reto Ocean 7 o 7 mares de natación de aguas abiertas también es fundadora del proyecto Quiero Sonreír con el que encausa sus nados para beneficiar con cirugías a niños con labio y paladar hendido o con tratamientos para personas con cáncer como ven aquí mi queridísima Mariel es una es un estuche de monerías estás en todos lados y además es madre y les voy a contar una cosa en todas las entrevistas que he escuchado de Mariel ella habla de sus logros y de y de y de pues bueno el trayecto que ella tiene que vivir para recorrer los océanos y de lo que ayuda pero poco he escuchado el tema que vamos a hablar hoy que es por qué nos cuesta tanto consentirnos como mujeres como madres Mariel es madre tiene dos hijos que por lo que yo leí en el libro son maravillosos pero pero por qué nos cuesta a veces tanto consentirnos Mariel bienvenida a la neta madre muchas gracias Graciela estoy encantada de estar aquí increíble compartir contigo con todas las personas que nos acompañan el día de hoy pues a compartir la neta madre no la neta madre y vamos a hablar mucho del tema me encanta la pregunta que me estás haciendo porque si efectivamente en muchas en muchas ocasiones me entrevistan en torno a los nados que he hecho no lo que significa cada uno de estos nados qué significa esto de haber nadado los siete mares y otras rutas por ahí si me entrevistan mucho en relación con mi vida profesional no yo soy abogada de profesión los diferentes lugares en los que he trabajado la organización de la sociedad civil que hoy dirijo que de alguna manera pues tiene mucho que ver con el aspecto de salud y la parte de la maternidad pareciera que es pues es parte del estuche no es parte de la vida de Mariel pero poco se 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 enfoca o se han enfocado algunas de las entrevistas que me han hecho en ese ámbito entonces bueno aquí estoy lista para para que me bombardez con ese tipo de situaciones para yo compartir contigo con las personas que nos acompañan mucho de lo que de lo que me gustaría compartir contigo hoy es que de alguna manera le sirva a las personas que nos están viendo que nos escuchan y que puedan decir bueno pues si Mariel puede o si Mariel pudo yo también puedo que creo que tiene que ver más por los nados emocionales que como mamás a veces tenemos que ir cruzando y atravesando que por los nados en el océano entonces estoy lista completamente y algo que dice Mariel muy cierto es que a ver es interesantísimo todo lo que has hecho es algo no nada más interesante digno de admiración que nos representes a nivel mundial y que hayas tenido esa valentía de nadar y sin saber si te salió un tiburón o no este en el canal de Catalina que mucho decías que te dan miedo los tiburones de acuerdo eso es admirable pero ser madre y poder recorrer los siete mares mucho más admirable mucho más admirable ser madre y tener que tener a tus hijos emocionalmente estables cuando sufres una pérdida de tu marido de tu papá que tu hijo vio el accidente o sea como tú dices son nados de experiencia lo que yo te vengo a preguntar Mariel no es tanto de los recorridos que sí me gustaría que los tocáramos nada más así para que la gente sepa y conozca un poco más sobre eso que hiciste pero más sobre todo lo que piensas en ese momento donde tú estás vulnerable sola caminando ahí bueno con tu equipo que te acompaña y te sigue pero al final tú estás sola sin ver qué onda si te comen un tiburón o no pues tu equipo qué puede hacer en la lancha no o sea vas es tu momento qué te parece Graciela si ponemos en contacto en contexto qué significa esto de los siete mares te parece me encanta porque de ahí podemos partir de muchas de las experiencias que de forma paralela pues fui viviendo durante estos siete mares y no si no vamos a ahondar no en lo que son los nados pero sí un poco para que podamos compartir qué significa este proyecto de los siete mares que es el proyecto de la natación en aguas abiertas más ambicioso que hay en este momento y significa haber nadado siete mares de larga distancia en diferentes partes del mundo entre ellos o más bien los siete mares cuáles son el canal de la mancha entre inglaterra y francia que solamente me tomó 14 horas 33 minutos el canal de catalina entre la isla catalina y la costa de california es un nado peculiar porque se hace de noche para mucha gente nadar en el mar le cuesta trabajo pero nadar en el mar de noche es complicado después el canal de molokai en hawai que es el más largo de los siete mares se nada de la isla molokai a la isla wahu 42 44 kilómetros también se nada de noche la temperatura del agua no es fría pero es un nado muy complejo por el oleaje por las medusas por mucho de lo que de lo que vas este pues encontrándote no durante todo ese tiempo que vas nadando el canal del norte entre irlanda del norte y escocia el más frío de los siete mares el agua 12 grados centígrados es muy fría y sobre todo tanto tiempo en el agua es complicado no en esa ocasión solamente me tarde 13 horas 15 minutos el estrecho gibraltar entre españa y marruecos el más corto de los siete mares pero un nado tremendamente emocional para mí y lo platicamos en un momento el estrecho de su garu en japón así de repente cuando escuchas alguien que dice allá donde el viento da vuelta pues allá es el estrecho de su garu porque es así en un lugar totalmente del otro lado del mundo se nada de la isla de la parte norte de la isla principal de japón a la isla norte divide este estrecho de su garu el mar de japón del océano pacífico entonces se hacen unas corrientes y unas marejadas impresionantes hay que tener muy buen día para nadar el estrecho de su garu y el estrecho de cook en nueva zelanda entre la isla norte y la isla sur de nueva zelanda a este proyecto se le llama los siete mares ocean seven cuánto tiempo te tardaste mariel nueve años tuviste la idea de hacer estos siete mares desde el primer día que empezaste no fueron saliendo conforme avanzó la vida entonces este es un poco el contexto de lo que he nadado y de alguna manera pues me encanta compartir mucho de lo que sucedió en mi vida durante este tiempo que es básicamente lo que tú pues me has anticipado que me vas a preguntar claro porque no nada más es recorrer los siete mares y toda esa disciplina que tienes que tener para entrenar sino también tus hijos no o sea te sentías te sientes culpable o te sentiste culpable en algún momento de esos entrenamientos tan fuertes que tenías que tener y dejar a tus hijos también en un momento que igual este tu marido acababa de fallecer tu papá a ver nuevamente un poquito de contexto cuando cuando yo tengo 12 años de edad decido que uno de mis sueños en la vida es cruzar a nado el canal de la mancha esto tiene que ver con una historia de familia mi abuelo fue británico participó en la primera guerra mundial entonces él cruzó el canal de la mancha y entonces este conocimiento de este abuelo que hizo eso pues a lo mejor a los 8 9 años que escuché su historia no alcancé a comprender no lo que implicaba para él el haber hecho el cruce al canal de la mancha porque iba navegando para participar en una guerra sin embargo cuando yo descubro por ahí de los 11 12 años que el canal de la mancha tan emblemático para efectos familiares también se podía ahora cruzar nadando yo dije yo quiero nadar pues a mí lo que me gusta es nada que sucede que pasan muchísimos años para que entonces pueda yo estar en la playa de shakespeare en la ciudad de dover lista para hacer mi cruce al nado al canal de la mancha que sucede que soy mamá de una niña de 10 años de un niño de 11 a punto de cumplir 12 años que mi esposo decide que me va a acompañar al cruce con mis hijos y que ese momento tiene mucho para atrás y mucho para atrás que significa yo soy alguien que además de mi vida familiar pues nunca dejé de trabajar entonces tenía mi carrera profesional y mi trabajo era y es fundamental en mi vida entonces de entrada mis hijos sabían que su mamá trabaja no tiene una vida profesional en paralelo a la vida familiar entonces igual había que ir al súper llevarlos a las clases este la escuela la junta con la maestra y mi hija andrea me dice mamá por favor no llegues con google expuestos al no no voy a llegar con google expuestos no te preocupes pero tenían esta mamá que tienen esta mamá que en ese momento tenía una vida profesional una carrera profesional un trabajo al mismo tiempo nada y llevo creo que la primera vez que andrea mi hija que hoy tiene 22 años me acompañó a una competencia de natación pues fue en pañales y yo la cargaba y entonces ya me tocaba competir y entonces se la pasaba a mi amiga y entonces mi amiga la cuidaba en lo que yo competía y salía y me regresaba a la bebé entonces mis hijos crecieron sabiendo que su mamá también hacía su ejercicio a un nivel de competencia muy chiquitos mis hijos me acompañaron a hacer eventos de aguas abiertas en acapulco y entonces ellos iban en la lancha acompañando a su mamá y la primera vez que la lo mi hijo se echó al agua para nadar conmigo una parte del tramo que yo iba a nadar pues tendría seis siete años entonces a la pregunta específica de si me siento culpable o me sentí en algún momento culpable por esto no definitivamente no y te voy a decir yo creo que los hijos ven en cada uno de sus padres ya sea su papá o su mamá mucho de lo que al final del día van a ser ellos cuando cuando vayan creciendo no no nos esperemos a que nuestros hijos tengan la edad que pensamos nosotros que pueden tomar decisiones para entonces pedirles o decirles o apoyarlos yo creo que conforme van creciendo y van viendo a una mamá que trabaja una mamá que dedica tiempo a un proyecto personal tiene mucho sentido ahora que hay que hacer mucho orden mucha disciplina porque había que hacer la clase de natación de los niños pero el entrenamiento de la mamá pero hay que cumplir con el trabajo pero la familia entonces se puede sí pero con mucha disciplina y mucho orden no como que pareciera que hay que tener las prioridades muy claras y darle tiempos a cada una de ellas para poderlos lograr y no vivías agotada o no vives agotada en el ver esto lleva al niño pero entrena este tantos kilómetros y este y trabaja y o sea un agotamiento no hablo de sano no un agotamiento que llega un punto en el que dices ya no puedo o sea esto es un burnout pero sabes que que creo que tuve el hallazgo y tuve el apoyo de eduardo mi esposo también que eso eternamente agradecida de que él se dio cuenta que esto era era importante mi vida y que era fundamental entonces a lo mejor no tenía grandes desveladas no que a veces pasa que tienes compromisos y entonces hay que estar en los compromisos y desvelarte hasta tantas horas y de alguna manera eduardo entendió que para mí esto era muy importante entonces claro que teníamos vida social y amigos y eventos pero siempre con moderación si ahora otra de las cosas que me pasaba no a lo mejor también tratar de estar siempre en todos lados es muy difícil y muchas de las mamás de mi época querían eso no pero querían cumplir con eventos sociales pero cumplir con sus amigas pero cumplir con la familia pero cumplir con la familia esposo pero no se puede todo y creo que ayuda mucho el priorizar para entender que sí y que si es como de la columna vertebral de lo que cada una de nosotras hagamos y que no no entonces eso también ayuda a no llegar a ese punto del burnout donde dices no por favor ya 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 no quiero saber nada de nadie claro o sea yo tenía muy claro que a veces los fines de semana tenía mi entrenamiento entonces salía un día porque porque el sábado había entrenado muchísimo y entonces este pues lo tomaba con calma no es que y a mí algo que aquí las mamás que nos están viendo y seguras seguro están sorprendidas y dicen ya tengo que cambiar esto un poco y dejar de quedarme en el sillón no y por activarme un poquito por mí porque al final si tú quieres que tus hijos aprendan eso no es esperar a que crezcan y que les expliques es con las acciones es con tu ejemplo pero nos podrías decir ahorita que tú crees que las mujeres debemos de trabajar o sea tú le tú no tú podrías hacernos ese esa aseveración yo creo que las mujeres trabajamos y trabajamos muchísimo claro y cuando somos mamás mucho más ahora que esa chamba esté reconocida como un trabajo formal profesional es distinto ahora yo no soy nadie para recomendar que vamos sí o no en mi caso particular nunca lo cuestioné yo empecé a trabajar muy joven a los 19 años de edad como pasante no de la carrera que estaba estudiando y nunca hubo un momento en que yo dije debo trabajar o no debo trabajar me casé con un hombre que pues me conoció trabajando y sabía que mi carrera profesional iba a continuar cuando tuve mis hijos tuve mi espacio de tiempo laboral para estar con ellos y si hubo modificaciones en mi horario y en mi jornada de trabajo que lo pude hacer y creo que hoy es mucho más fácil llegar a eso por así decirlo hemos ido abriendo camino las que tenemos más añitos que hoy se puede pero eso es una decisión personal de cada mujer no que además probablemente es de ella ni siquiera como del matrimonio o de la familia sin embargo qué te puedo decir yo veo en las mujeres que trabajan que enseñan mucho a sus hijos no a sus hijas y a sus hijos y pienso que pues por ahí hay mucho crecimiento mucha fortaleza mucho mucho sabernos capaces no y no significa que no nos van a revolcar las olas de la vida porque a todas nos revuelcan las olas de la vida pero creo que el saber trabajar el ser independientes económicamente aún y cuando participemos en los gastos del hogar y demás nos permite salir de la revolcada de la ola eventualmente de una manera más fácil a eso iba a la independencia económica tú crees que es importante que las mujeres tengamos independencia económica siempre no tendríamos porque no en una etapa de la vida históricamente hablando a lo mejor no se tenía pero creo que hoy tenemos la posibilidad de ser este económicamente independientes a través de un trabajo profesional que podemos hacer y que además esa independencia económica no significa que es un dinero que yo voy a generar para mí y en mi familia y se ven y cada quien decide en ese sentido claro pero me parece que que la independencia económica genera además mucho más que nada más tener la independencia económica porque la independencia económica viene de un trabajo y el trabajo siempre disciplina el trabajo siempre es aprendizaje el trabajo siempre es esfuerzo y yo quiero que eso vean mis hijos de mí no entonces pues por ahí va no me encanta me encanta y mucho de lo que invitamos a la gente que ve la neta madre es precisamente independientemente si trabajan o no que se sigan cultivando no o sea que si por algo no trabajas no lo quieres hacer o estás en una etapa que tus hijos están pequeños que no te cierres las puertas para tomar algún curso para aprender claro para leer para cultivarte si eso es otra parte también es muy importante no yo te decía yo tuve mi espacio de tiempo cuando mis hijos nacieron y tuve la fortuna de tener dos organizaciones que me apoyaron en ese sentido y que hoy veo para atrás y digo que maravilla pero entiendo que hoy haya mujeres que a lo mejor están con la casa encima con dos bebés con una situación compleja pueden tomarse ese tiempo pero no significa que trabajen o no la vida sigue no y esos niños que hoy te están volviendo loca y que dices que hago con ellos van a ir tomando su camino entonces también la idea es que pues tú como mujer puedas ir tomando tu camino profesional si así lo deseas claro y creo que en tu caso nadie sabemos qué vaya a pasar no no sabemos si nuestra pareja este se va a ir antes o uno se va a ir antes en tu caso personal creo que tú toda la vida has trabajado en el momento que fallece tu esposo hubo algún o seguramente si hubo un cambio económico porque igual ambos aportaban pero tú ya seguías tu mismo camino es diferente que te pongas a trabajar a los 50 años así empezar de cero a ya tener como un camino un poco recorrido en ese sentido no yo creo que esa parte es bien importante no y a mí me pasó que pues en mi en mi situación trabajábamos mi esposo y yo y ambos aportábamos al hogar no al gasto corriente y cuando eduardo fallece hay un gran cambio muy drástico en ese sentido y yo hoy agradezco el haber tenido un trabajo este para mí mi trabajo hoy es la principal bendición que tengo porque ha sido una forma de poder seguir adelante no nada más en términos de mis hijos mi casa educación de mis hijos el poder seguir adelante con este proyecto de los siete mares no que en su momento pues se detuvo por una temporada pero pero lo pude mantener y además este pues mucho de lo que hoy hago en la vida tiene que ver con eso no con el saberme que tengo una chamba que me encanta que estoy enamorada de lo que hago y que así me tomé muchísimo tiempo y que un esfuerzo y llego agotada a mi casa estoy haciendo lo que me gusta y me genera un ingreso con el cual puedo pues vivir claro tú te mariel tú te consideras una persona especial o sea tú lo que nos estás contando crees que todas las mujeres que nos están viendo puedan seguir tu mismo patrón o sea en el sentido de que oye nadas o sea eres como una mujer maravilla o sea realmente no soy una mujer maravilla y tampoco pretendo que aquí alguien diga oye yo quiero nadar los siete mares no 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 pero pero yo no creo ser especial pero sí creo que tengo la disciplina y tengo también en la mente sueños y yo siempre digo que para tener sueños no hay edad y muchas veces cuando las mujeres estamos en la etapa de criar a los bebés y a los hijos pareciera que pues ya se te acabó el chance porque sabes que pues ya estás en la etapa de ser mamá de estar con los bebés con los pañales la escuelita y entonces tú de mujer estás por allá afuera olvidada y qué pasa que y me pasó a mí que tu esposo o los esposos siguen creciendo y ellos entonces en lo que tú estás que son la una de la tarde sigues con los pelos así no te has metido a bañar tus dos niños están destruyendo tu casa no porque son bebés estoy hablando de esa etapa o está unos ya se despertó y entonces despierta al otro y entonces pareciera que a ti ya se te acabó el chance olvídate que ya te amolaste por sí entonces de verdad no hay edad para tener sueños y hay que tenerlos que hay que trabajarlos eso me encanta eso 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 me fascina de mariel porque no importa la edad o sea no importa la edad que tú a ti que te gustó el nado leí tu libro escuché varias entrevistas la del oso traba tal que nos cuentas cómo fue tu primer acercamiento al mar que tenías 12 años y desde ese momento te gustó mucho meter o sea que no hayas abandonado tu sueño y que no hayas dicho voy a vivir mi sueño a través de la de los ojos de mis hijos o sea porque muchos papás de pronto dicen ya no lo logré porque ya o mamás sobre todo mamás ya no lo logré ya mira ya estoy grande ya tengo dos hijos ya no lo logré entonces si yo quería ser cantante o si yo quería ser este pintora o si yo quería escribir un libro ya no mejor impulso a mis hijos a que lo hagan no qué padre eso se me hace súper interesante que tú no te hayas quedado con él a me gusta la natación a pues ahora mis hijos los voy a impulsar para que sean campeones que tú hayas dicho no importa que no tenga yo 18 años 17 pero me voy a animar y lo voy a hacer si eso es algo que también mira yo pienso que para lograr un equilibrio no que es tan complejo en esta etapa de la vida tener ese equilibrio hay que tener un espacio para nosotras y ese espacio puede ser como tú lo mencionaste desde clases de maquillaje no y me pongo en tiktok a ver clases de maquillaje y a lo mejor es algo que me gusta y disfruto mucho y entonces lo comparto después pues con personas que necesitan un maquillaje oye sabes que quiero leer cuántas personas cuántas mujeres están en esta etapa donde es que no me da tiempo ni de o sea nada date tu espacio para hacer algo en el día que te guste que disfrutes que te llene a ti que te crezca porque de ahí pueden salir muchas oportunidades y además de todo aún y cuando estemos o estén en un momento de crisis de la que sea pensemos que aquí seguimos y para mí eso es algo que es una bendición y yo te puedo decir que cuando mi peor momento de crisis fue cuando Eduardo mi esposo pues le detectan un tumor maligno y y y fue así como una tormenta que se empezó a formar en mí o sea le habían detectado a él pero fue una tormenta de angustia de miedo de enojo de desesperación de frustración de de un miedo terrible que dije qué va a pasar y fíjate que cuando estábamos en el consultorio del médico que nos dio el diagnóstico que le dio el diagnóstico a Eduardo mira de verdad escuchaba los latidos de mi corazón del impacto que hizo esa noticia en mi vida y me dije Mariel tranquila tranquila y vi la cara de Eduardo de asombro de de no es ni siquiera entender lo que le estaban diciendo y de repente salimos del consultorio y le dije Eduardo estos hombros que tengo enormes por todo lo que he nadado son para que de aquí en adelante te apoyes en ellos qué bonito porque si bien un diagnóstico es muy complicado no es una sentencia y entonces la vida sigue y cada instante cuenta y cada instante aún cuando estés en en el peor torbellino de dificultades de incertidumbre de la situación compleja híjole hay veces que que nos ahogamos en un vaso de agua y no nos damos cuenta de la maravilla de bendición que es estar vivos o estar vivas y entonces eso eso me dejó una lección tremenda porque a mí también me había pasado en algunos momentos de la vida de pensar que estaba viviendo en una situación complejísima que iba a pasar y entonces me gustaba a ver no dale el valor el verdadero valor a lo que está sucediendo y disfruta que sigues viva que estás bien que puedes tienes camino hacia adelante que aún en medio de un diagnóstico de una enfermedad de una situación compleja de una separación de la pérdida de un ser querido aquí estamos y eso de verdad creo que es es algo que nos hace mucha falta queremos la perfección queremos que todo esté bien queremos lograr todas las cosas espérate agradece primero que estás bien y que estás viva y entonces pasitos al frente pasitos al frente para ir logrando objetivos y creo que todo esto que nos estás diciendo y por eso les digo no tienes que ser nadador o deportista de alto rendimiento para escuchar este mensaje tan profundo yo creo que este mensaje que nos está dando mariel lo ha reflexionado a través de esos momentos de mente de cuerpo de llegar a tus límites o sea porque ya no puedes más leyendo tu libro de días azules que me gustó mucho en el canal de la mancha en el canal de la mancha ya dos de llegar que traías la lengua hinchada de tanta sal que no podías más que que estabas ya que no podías ni levantar los brazos ese último empujón ese ese llegar a tu límite es que hace yo creo que reflexionar y agradecer estoy viva me puedo mover estoy o sea de verdad gracias por esta esta sabiduría que nos estás dando porque es es justo esos momentos que cuando ya uno no puede más no o sea si fíjate que lo dices muy bien gracias y bueno aquí mira tengo mi agua mi café y una copita que claro porque son momentos que salud compartir sí salud compartir momentos dolorosos a veces es volverlos a vivir y aquí estamos para eso no para saber los vulnerables porque lo dijiste bien no necesitas estar a la mitad del canal de la mancha para pensar que ya no puedes más en las diferentes circunstancias de vida que estés viviendo y además la revolcada de la ola llega y llega y puedes estar pensando en que a ti no te va a tocar y te toca en muchos aspectos no lo que comentábamos hace un minuto a lo mejor este situaciones adversas complejas cambios de vida de trabajo no de perdida de un ser querido y sin embargo ese momento de pensar que ya no puedo más te drena tanta energía te tira al suelo te hace sentir tan poquita cosa porque tiene que ver con las emociones que estás sintiendo tiene que ver a lo mejor con un cansancio físico con una situación física que te está afectando cuántas personas ante una dificultad cuántas mujeres dejan de comer o comen más o cuántas veces se siente uno mal te duele la cabeza no tengo energía o sea hay un efecto físico en tu cuerpo de lo que está sucediendo no más aparte toda la parte emocional no tienes una angustia tremenda tienes ganas de llorar sientes que no puedes respirar por todo lo que está sucediendo y sucede no y entonces a mí me pasó que estando a la mitad del canal de la mancha llevaba nueve horas y media nadando dije que es esto que hago aquí ya no puedo más y se vale gritarlo y yo dije yo ya no puedo más y tenía frío y tenía la lengua hinchada y desde el punto en el que estaba ni siquiera veía tierra entonces cuánto tiempo te faltaba maría y no tenía ni idea cuánto me faltaba y lo grité y lo dije ya no puedo más y cuando lo dije me solté llorando porque me di cuenta que me estaba dando por vencida y cuando tú te das cuenta que te estás dando por vencida duele porque estás a punto de aventar la toalla y te duele no te das cuenta de ese momento tal tan vulnerable en el que estás y a mí en ese momento me pasó que dije media hora más voy a ver qué pasa en esta media hora media hora para tomar una decisión razonada me subo la embarcación hasta aquí llega el minado y pues no terminaste o media hora más para tomar una decisión de decir voy a seguir sin importar cuánto tiempo me falte pero voy a llegar y es parte de lo que pienso que nos sucede a todas y a todos en un momento de la vida dices ya no puedo más a ver date un espacio piensa en qué circunstancia estás cómo lo puedes resolver cómo puedes continuar que hay algo que de plano te está de veras generando eso respira no trata de de descargarte un poco de gestionar esas emociones tienes una frase que te repites mucho que me gusta cómo va inhalo tengo fe exhalo estoy en paz inhalo tengo fe en que soy en que estoy en que existo en que puedo exhalo estoy en paz traer paz a ese momento traerme paz a mí misma respirar mucha paz para poder seguir para poder al menos ver cuál es la situación que en un momento dado pueda haber cambios que en un momento dado puedas tomar decisiones pero sí con la certeza de que lo que estás haciendo es una decisión razonada y con mucha paz no tomar una decisión en medio de la tormenta sino tratar de mantenerte en paz para poder tomar la decisión o para poder seguir el camino que tú consideres en qué punto mi mariel estos nados que hiciste fueron para también sanar el dolor que ibas pasando muchísimo muchísimo yo lo puedo ver hacia atrás y mi primer encontronazo con una muerte tremendamente complicada muy dolorosa fue la de mi papá que fue un ataque cardíaco pero que se manifestó en una circunstancia muy compleja y que además mi hijo Lalo fue testigo de toda esta situación muy difícil situación a tres meses de minado en el canal de la mancha y claro que cuando fallece mi papá yo dije será el momento de hacer este cruce al canal de la mancha o no y yo pienso y hoy lo puedo compartir que en la pérdida de un ser querido siempre trae dolor muchísimo dolor vívelo acéptalo que te duela amaneces que te duele al día siguiente te duele y dices no puede ser me sigue doliendo sí sí te va a doler pero no permitas que venga con angustia y depresión porque esas dos amigas no son buenas amigas te quieren ahí tirada en la angustia en la depresión en el enojo en la en el por qué me pasa esto a mí y no te dejan salir entonces sí hay que dolernos la muerte de un ser querido si hay tristeza pero hay que estar muy alertas de cuando ese dolor viene acompañado de algo más creo que ahí hay que buscar ayuda no o estar muy apercibidos con los con los hijos si lo cuentas en tu libro que y eso me gusta mucho porque a veces esta frase que dice este la marca está nike de verdad siempre la tengo en la cabeza y digo que es cierta es el primer paso es just do it o sea sé que estás triste sé que estás este pasando este momento complicado te está cargando la fregada pero para salir tienes que empezar dando un primer paso como lo hiciste tú que recuerdo que para bueno en la historia que cuentas tu papá era una persona sumamente importante para ti sí sumamente importante hay hasta me dan ganas de llorar porque porque mi papá de alguna manera había sido mi cómplice en todos estos eventos de natación en aguas abiertas la primera persona la que le conté que quería cruzar el canal de la mancha en honor a mi abuelo el papá de mi papá fue mi papá entonces cuando cuando fallece yo sabía que además él me había como introducido a todo este proyecto de las cirugías para niños con la bipalada rendido era un proyecto que compartí con él que quería compartir con él y que pues no llegó él al cruce pero estuvo presente y lo cuentas y me gusta mucho sí claro pero pero diste ese primer paso a pesar de que tu papá era tu adoración más grande que has dicho oye a ver había que hacer la paz con la vida no y yo creo que ese es una un aspecto bien importante que sí pues que lo comparto contigo que las personas que nos están viendo que estén pasando por ese momento no pueda esto servirles como de una herramienta de un granito de arena como para ir sanando su su dolor su tristeza su su duelo y yo creo que un paso importante es es hacer la paz contigo misma no contigo mismo y moverte de ese lado de esa comodidad de la revolcada de la revolcada salirte dar ese primer paso para salirte de la revolcada porque lo único que tenemos seguro es que nos vamos a morir no sabemos cuándo y eso lo hemos platicado en episodios pasados sí que falleció mi hermano y entonces platicamos mucho sobre la muerte y fue ese tema lo único seguro es que nos vamos a morir no sabemos cuándo fíjate que eso es algo que yo he ido no sé a lo mejor por las circunstancias que he vivido porque cuando fallece mi papá decido hacer el canal de la mancha me encanta que termino y claro que termino a la una de la mañana a la mitad de la noche después de 14 horas 33 minutos de nado salgo del agua en una playa totalmente oscura en en algún lugar de francia este y lo único que digo es gracias gracias o sea me acuerdo perfecto que salí del agua me revolcaban las olas porque me llegaban por atrás no podía ni caminar después de tanto tiempo de estar nadando y tienes que salirte del agua y alzar los brazos en señal de ya terminé y en cuanto escucho la sirena de la embarcación que valida minado mira de rodillas me caí dije gracias y gracias significaba gracias a dios gracias al universo gracias papá por acompañarme gracias a eduardo y a mis hijos que estuvieron conmigo todo ese camino que no me dejaron darme por vencida porque a lo mejor pudo haber sido de que falleció tu papá ya no le sigas este tus hijos te necesitan pero ellos también fueron parte de todo este proyecto y ahí es donde yo quiero decirte algo que pienso que nuestro principal equipo de apoyo es nuestra familia pero entonces hay que involucrarlos en esos proyectos no que sean parte del proyecto que tú estás generando y que y que ellos de alguna manera al saberse parte y parte fundamental porque son tu equipo el logro no es individual es de todos totalmente muchas lo llamarán egoísmo yo lo llamo amor propio no y cuando tú te amas lo mismo tus hijos dicen ah esto es amor propio y eso es lo que ellos van a replicar y en este caso para mí es un caso de éxito porque tus hijos te siguieron y te acompañaron recuerdo también esa esa hazaña en el estrecho no en el es que yo estrecho y canales estrecho de gibraltar si que estaba tu hijo si hay contigo y que nadaron juntos y que lo hicieron juntos cuando murió tu exactamente ahí tiene pasan un par de años después del cruce al canal de la mancha y es cuando a mi esposo le dan este diagnóstico tan complicado tan tremendo y en todo ese proceso que vivimos como familia con una persona con un cáncer tremendo yo siempre vi a eduardo sonríe sonriendo valiente a todo lo que viniera pero cuando fallece hoy te puedo decir que es una estrella en el cielo que brilla como brilla tu hermano como cuantas personas que nos acompañan o que nos han acompañado en la vida tú crees que yo traigo en la cabeza nadar o sea a mí se me cayó el mundo o sea mi papá había fallecido es distinto el que fallece tu padre que no de alguna manera un amor increíble incondicional pero cuando fallece tu esposo el papá de tus hijos y entonces a mí se me cayó el mundo por completo y pensé nadar en ese momento claro que no sin embargo Lalo mi hijo que tenía 15 años me dijo mamá quiero nadar el estrecho de Gibraltar y lo quiero hacer para honrar la memoria de mi papá y cómo le digo que no cómo le digo que no yo hice lo mismo dos años antes con la memoria de mi papá y entonces entendí que para él era una manera de honrar a su papá y yo creo que se vale no y a lo mejor pues fue fue quien me regresó a nadar mi hijo Lalo me regresó a nadar entonces Andrea la más chiquita de la familia iba cuidando a su mamá y a su hermano que íbamos nadando el estrecho de Gibraltar y esa ocasión nadamos para apoyar a casa de la amistad para niños con cáncer como una manera de apoyar pues a otras familias que de alguna manera estaban pasando por una situación similar a la que habíamos vivido en mi casa y hoy te puedo decir que que de repente siento tan presente a mi papá por un lado a eduardo no por otro lado que son estos pues dos personas tan cercanas que pues fallecieron hace un poco tiempo que pienso que que así nos pasa a todos no a lo mejor lo vas a sentir con tu hermano que de repente lo sientes tan presente en un amanecer en cuando llueve pienso que la energía de repente pues se transforma entonces esa energía de vida pues de alguna manera existe transformada de una u otra forma me encanta mi mariel de verdad que esta plática me ha dejado muchísimo y estoy segura que a todas las personas que nos están viendo también lo repito no es la natación es la experiencia es el más allá de las vivencias que estás ahí vulnerable este sin saber si te va a comer un tiburón o no en la noche sintiéndote incómoda o sea mira te voy a decir una cosa sabes cuáles son los tiburones más peligrosos los peores tiburones cuáles los que nadaste en el en el catalina los del espejo los que te salen cuando te ves en el espejo que te hacen pensar que tú no eres capaz que no lo vas a lograr que para qué lo intentas que para qué tienes esos sueños que ya eres una señora que como crees que se van a burlar de ti que no no tienes las facultades esos tiburones son los más peligrosos quítalos de tu mente son los tiburones que tenemos en la cabeza esos que no te permiten lograr tus sueños porque están mordisqueando te todo el tiempo haciéndote ver que tú no tú no vales que no eres suficiente que para que lo intentas que no lo vas a lograr que lo que tienes que hacer es estar ahí nada más sin sin voltear para arriba oye qué te pasa esos tiburones hay que sacarlos de la cabeza son los más guau netas madres esto se puso buenísimo claro guau guau mi mariel que padre mariel gracias de verdad yo sé que eres muy disciplina con tus tiempos que cuentas las horas así de como de tal a tal tal pero me doy mis lujos ya ves aquí tengo mi café y tú saque y pues es que también hay que disfrutar y y pues si hay que consentirnos no que esta plática agradecida contigo no hombre le quieres decir algo a la gente que está viendo la neta madre pues mira traigo mi libro que quería pues de alguna manera tratarte lo de regalo por esta entrevista este es marea que tiene que ver con pues el fluir de la marea de la vida de cada uno de nosotros y es un testimonio si de muchos de los nados que he hecho pero de mucho de esta parte de nados emocionales por los que transitamos todos en la vida y yo siempre digo que pues que la marea trae lo mejor a nuestra vida pero también puede traer lo difícil lo complicado y sabes cuál es la buena noticia que la marea siempre cambia y es regla matemática y que mucho de lo que suceda en nuestra vida cuando estamos atravesando una marea complicada nos va a dejar muchísimo aprendizaje muchísima fortaleza muchísimo pues claridad de hacia dónde vamos gracias por este libro lo voy a leer con todo el gusto como leí días azules sí perdónenme metas madres un tosidito gracias de verdad no gracias a invitarme entrevista muy enriquecedora para mí estoy segura que todos ustedes van a leer este libro lo van a comprar donde lo pueden comprar mira por lo pronto yo yo tengo la preventa porque porque un porcentaje de los recursos de esta preventa se va a donar la voy a donar a casa de la amistad para niños con cáncer que es una organización que sigo apoyando con mucho cariño y posteriormente estará en las principales librerías que todos ya conocemos a partir de finales de julio pero todo este mes con un link que te voy a compartir a ver si lo puedes poner claro lo ponemos es toda la información de mariel la vamos a poner y no se olviden comprar este libro que más que de la natación lo repito son experiencias son tesoros que te pueden ayudar a tu vida a tu día a día y netas madres los adoro gracias por sus mensajes tan lindos y no se olviden suscribirse al canal seguir a mi queridísima mariel y seguirle dando a esta vida que es hermosa agradecer el día de hoy y pues que tengan un bellísimo día muchos besos no te pierdas el próximo capítulo de la neta madre